Bueno, ustedes se preguntarán que de esta guisa que está haciendo el gobierno, bueno, pues como se ven maniatados ya, pasan a la ofensiva, la ofensiva contra los jueces. Valora una reforma de la ley para obligar a la justicia, a los jueces, a aplicar la amnistía. El PSOE valora una modificación de la ley de la amnistía a modo de incorporar alguna disposición adicional para obligar a los jueces a aplicar la norma de forma de más, ojo amigos, inmediata. Es la exigencia que Junts viene haciéndoles a los socialistas desde que se aprobó el texto en el Congreso y varios magistrados, principalmente los del Tribunal Supremo, se han negado a aplicarla en casos como el de Carles Puigdemont. Los avisos que nos está dando Junts afirmaba este martes un alto dirigente socialista nos obligarán a hacer alguna concesión respecto a lo que piden. En fin, ¿qué en juego está la estabilidad del Ejecutivo, amigos? Bueno, pues volvemos a hacer lo mismo. Estos cambalaches que tiene el PSOE con el partido de Puigdemont. Y bueno, yo lo que veo es que se quiere curar en salud porque saben que el Partido Socialista puede estar en el poder apenas unos meses, que se puede ir, que puede venir el PP y, bueno, pues quién sabe lo que iba a hacer el PP en el poder si va a mantener esa promesa. Entonces, pues quiere arreglarlo cuanto antes posible, no vaya a ser que cambie el gobierno y que estén en otra situación diferente en la cual, pues, no haya ese gobierno afín para aplicar esa ley de amnistía. Pues en los próximos días, con urgencia, como decía Rafa Pal, parece ser que será el segundo fin de semana de septiembre. Se van a reunir Junts y el Partido Socialista en Ginebra con la aplicación de la amnistía sobre la mesa. Sí, pero ya lo decía antes, María José, esto ya es otro partido. Esto está ya en manos de los jueces y los tribunales. Desde aquí la ley es clara con respecto a que si se abre un envío prejudicial al General de Justicia de la Unión Europea, automáticamente se paralizan todos los procesos. Y eso, por mucha reunión que quieran, por mucha reforma que tengan que hacer, realmente está supeditado al Poder Judicial. Así que lo que van a reunirse ya tenía que ser ya directamente para un golpe de Estado a nivel de Maduro. Es lo único que podrían hacer ahora mismo para imponer la amnistía. Porque ahora, como digo, está en manos de los jueces y los tribunales. Y la ley es muy clara en ese aspecto. Sin embargo, esta reunión, insisto, en Ginebra, que digo yo, con lo bonito que es Toledo. Bueno, ¿qué es lo que hay en Suiza? La gran banca, porque uno siempre se pregunta por qué siempre se van a Suiza cuando buscan un lugar neutral. Por el chocolate, ¿no? Y por los relojes tampoco, ¿no? No, no, no. Entonces, bueno, es el lugar, el único lugar alemán que no invadió Hitler, Suiza. Y justo era donde estaba el oro y, curioso, ¿no? Siempre se van a reunir ahí. Bueno, pues es el lugar donde realmente está el poder, evidentemente. Y, bueno, algún poder habrá ahí que les combine a llevar a un acuerdo. Pero llama la atención la reflexión, ¿no? De Gabriel Larabujo que dice, bueno, como no sea un golpe de Estado, o sea, ya que más tenemos que negociar. O sea, ellos no tienen nada que negociar. Este es un asunto de hondo calado, ¿no? Se podrán poner en el acuerdo, a lo mejor en el relato, en el relato de esto, pero vamos. Ni siquiera en flecos. Ni siquiera los flecos están en su poder. Claro, pero es que eso ya está todo en manos de los tribunales. Es que ya el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo no puede hacer nada ahora mismo con respecto a la amnistía. No entiendo qué van a hacer a Ginebra, entonces. Por eso digo que esta reunión, más que nada, puede ser para el relato, para negociar otras historias. Vaya, a ver, muchas veces se dice el motivo y se habla de otra cosa o de cuestiones paralelas, ¿no? Y también seguramente en Suiza es para que pudiera estar presente Puigdemont, que es el más afectado por la aprobación de esta ley.